¡Cantan! ¡Cantan! Papas y compañeros vamos a arrancar de esta manera para ustedes. ¡Bienvenidos! ¡Dicex! ¡Cumbia! Vamos a empezar a bailar sabrosa con la música del Peñón de los Baños. ¡Cantan! ¡Cantan! El Peñón de los Baños La Dinastía Perea Esto que yo aquí le cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo vía Covadonga Vía Covadonga Dice porque sabíamos Y reconocemos al mejor Siempre para bailar Esa noche ha venido a Manuel Perea Y brotó del cacerillo Hermanos González Y con sabor a gaita ya empezó la ronda Y para José Luis Adiencia por ciento Son maravijeros de coraza Fasina locos Se apaga todo queda Enseca a Borja Y en sombra ¿Cómo se llama la cumbia? Esto que yo aquí le cuento ocurrió una noche allá por mi pueblo vía Covadonga Vía Covadonga Vamos a empezar a bailar la música En el horizonte Y el sabor del peñón de los baños Redonda, redonda Redonda, redonda Y brotó del cacerillo una garabía con sabor a gaita ya empezó la ronda En mi casa me salí sin permiso Cuando de lejos un grito Para poder estar con mis compas Cuando la luna se apaga Por lo que hay que conocer esta noche A los espectros Tiene la cumbia Unidad del rosario Covadonga La luna se iba asomando por el horizonte vigilando el valle redonda, redonda Redonda, redonda Y brotó del cacerillo una garabía con sabor a gaita ya empezó la ronda La banda del carmen Y brotó del cacerillo una garabía con sabor a gaita ya empezó la ronda Vamos a bailar la cumbia Barrio Aragades La gente del Parque Duarte Rufo Chango Chivo y Toro Estetuto de Llebanano La gente de la Salsita Siempre presentes Y la española Ahí va Esto que yo aquí le cuento Corrió una noche allá por mi pueblo Villa Covadonga Villa Covadonga Al llegar la medianoche El encantamiento va quitando pena Gansamos a cumbia Quedamos la pedida para dos peleas Y en todo el mundo Nada piensa hija a los vatos locos Con un hechizo que se va encendiendo Siempre con la presencia y calidad de México Paco y Daniel Presentes Con las regaitas Toda esa alegría Las penas son malas Las brujas son malas La banda de sonido Yameque Viene la bruja Viene bailando Ajá Y la bruja Así iniciamos para ustedes El Carmen de Castilla Sí señor Y la bruja Viene bailando Y la cumbia Échame la luz de chamaco Sabrosa Desde el piñón de los baños La dinastía de la perea Vamos a mandar saludos Para Héctor en Los Ángeles, California Fasinalocos de Coroza Ahí le voy Viene la bruja Viene bailando Héctor y la gente de Los Ángeles, California Y la cumbia Y toda la familia presente Fasinalocos de Coroza Viene la bruja Viene bailando Allá Y la cumbia Se están jugando Suéntenme la cumbia Viene la bruja Viene bailando Desde el piñón de los baños La dinastía perea Viene la bruja Viene la bruja